El Inegi reporta un porcentaje de 1.7% a tasa anual Ciudad de México. La economía mexicana creció 1.7% en agosto pasado a tasa interanual, menor ritmo que en el mes precedente debido al débil comportamiento de la actividad industrial, informó ayer el Inegi. El llamado Indicador Global de la Actividad Económica, IGAY, se expandió en julio anterior 3.3%, la segunda mayor tasa de crecimiento en lo que va del año, de acuerdo con los datos históricos del organismo. De acuerdo con el ente estadístico, la actividad industrial mexicana creció en el octavo mes del año 0.2% en teranual, mientras que el sector agropecuario se expandió 1%. El sector servicios aumentó en agosto 2.4% en teranual. Respecto a las cifras ajustadas por estacionalidad, el IGAY bajó 0.1% en agosto, sino el IGAY está considerado por los analistas como un Producto Interno Bruto, PIB, mensual, ya que representa casi el 95% de la actividad de la economía mexicana, y permite conocer la evolución real del sector en el corto plazo. El grupo financiero Banorte explicó en un reporte a sus clientes que las cifras del indicador sugieren que la economía nacional ha regresado a un ritmo de crecimiento moderado, lo que reduce la posibilidad de que registre una sorpresa positiva. ¡Suscríbete al canal!